Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, saludos especiales para nuestro hermano Maynor Álvarez, que no se pierde ninguno de nuestros videos, también para su amada esposa y su linda familia, saludos especiales. También queremos enviar unos saludos muy pero muy especiales para nuestra hermana Kimberly García y nuestro hermano Jeffrey, que recientemente se comprometieron en matrimonio. Y esperamos muy pronto estar en esa hermosa fiesta y que viva el amor. Gloria a Dios. Y abajo aquí en el video estaré dejando más saludos especiales también para aquellos que me lo han solicitado. Y ahora vamos a gozarnos con esta lista de cantos que traemos a petición de algunos hermanos y amigos ahí también en otros videos. Vamos a tratar de complacer, aunque la lista que tengo es bastante grande, pero ahora vamos a gozarnos con esto y súbele volumen y gócese en la presencia del Señor. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi corazón, muévete en mi corazón, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi. Muévete en mi corazón, muévete en mi corazón, muévete en mi corazón. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete Así se alaba su nombre, hermano, con alegría, aleluya La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, entrega tu vida y alaba al Señor Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, entrega tu vida y alaba al Señor Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Si mi hermano, solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Y cantamos este que dice así al Señor, aleluya Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Y ahí quedo Esperando de que haya sido de bendición para cada uno de ustedes Y hasta la próxima Pero tú me has dado cariño